Que no se acabe la luna Espero que se esté bien Hoy no he pensado haber grabado vídeo Pero estoy aquí tomándome un café y he dicho Que he grabado un vídeo, así que aquí estoy Espero que usted esté enfocado Y que no se vea muy mal Con la luz Que me queda poca luz de día Y la tengo que aprovechar ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, sí, pero porque estoy mirando Hola a todos, yo soy Elena Osmer, soy Endipia Y hoy vamos a hablar de choques culturales Como os dije ya anteriormente en el vídeo De 23 cosas sobre mí, soy profesora de español A extranjeros y eso me ha llevado a viajar A viajar bastante, tanto por mi cuenta Como por tema de trabajo, becas Y todo eso No me gusta cómo está quedando Pero no es sólo todo lo que reluce Y existen los llamados y temidos Choques culturales Voy a dividir el vídeo según los sitios A los que he viajado o he estado Más o menos un tiempo Así La primera experiencia a la que quiero sacar Esos choques culturales Es Inglaterra Estuve un tiempo viviendo en Inglaterra En concreto en Bermes Bournemouth Bueno, o algo así, sabes que es Y que es un sitio de costa de Inglaterra muy bonito Como el venidor inglés Muy bien, muy magito sitio Y allí tuve y experimenté Mis primeros choques culturales Este viaje he de aclarar Era un viaje donde yo quería mejorar mi inglés Ya tenía un nivel avanzado Pero quería llegar a la franja del C C1 o C2 Partiendo de esta base Tened en cuenta que yo tenía clases Y iba a conocer a mucha más gente Que iba con el mismo propósito de aprender inglés Y conocer gente de todo el mundo Todo esto, ¿no? Esta experiencia Bueno, ¿qué fue lo primero que yo me encontré al llegar allí? La imagen que yo daba a priori cuando decía que era española Era ¿Te gustan los toros? ¿Te gusta el flamenco? ¿Te gusta mucho la fiesta? Todos los días Todos los días Todos los días Duerme la siesta Y ¡ah! A todas horas Bebes alcohol Esto repetidamente Cada vez que yo me encontraba A una persona que no conocía Y me lo presentaba De cualquier sitio Sea árabe Sea no sea alemán No sé De todas partes Italiano Los italianos no Porque los italianos y los españoles son como muy hermanos, ¿no? De hecho en clase nos separaban Para que no habláramos Si alguien de cualquier parte del mundo Exceptuando a los italianos Me conocía O conocía a otro español De los que estábamos allí Y la imagen era esa Ahí el torero Que sale de fiesta Que viva alcohol Que le gusta el flamenco Y ¡Olé! Esto ahora os puede parecer muy gracioso Pero de verdad Cuando conoces a muchísima gente Y siempre, siempre, siempre La imagen es de ¡Ah! ¿Te gustan los toros? Y la fiesta Y el flamenco ¡Olé! ¡Paella! Es como Sí, joder Pero creo que más cosas ¿Sabes? Que creo yo Que soy más cosas Aparte de eso ¡Joder! Y además que esas no son ciertas Ese sería el primer choque cultural Digamos Al conocer gente Choque cultural ya Con los ingleses El primer choque cultural Que experimenté Con población inglesa Fue en el autobús Yo utilizaba a veces El transporte urbano Para ir a clase Porque la verdad Que estaba alejado Se suponía que no iba a estar tan lejos Pero Ya sabéis La magia La publicidad Pues eso Cada vez que yo entraba de autobús Dependía mucho del autobusero Pero solía ser una constante Que el autobusero Con la mano Me señalara que me saliera O Me dijera directamente ¡Get out! Y yo Yo era en plan ¡Get out! ¿Por qué señor? No soy inglesa Pero tengo derecho A subirme en el puto autobús Que te lo voy a pagar Bueno Pues así Una vez Otra vez Yo no entendía muy bien Que es lo que hacía mal Me decía que me saliera el autobús Cuando yo iba a pagar El caso El caso es que ya Un día Un buen autobusero Yo hacía lo mismo de siempre Cuando estaba en la cola Esperando para entrar al autobús Me ponía detrás la que me tocase Y luego pagaba Y me sentaba Pues esta vez Me dijo el autobusero Al entrar Que en Inglaterra O por lo menos en esta zona Era habitual Que se guardara el orden de la fila No entrando al autobús a pagar Es decir Que si tú estás detrás De alguien que va a pagar El bono de autobús Para subirse Tú tienes que esperar Fuera del autobús No dentro Porque digamos que Acapara su espacio Y tal Algo así Entonces claro Yo constantemente Me ponía pues como En Madrid Te subes Uno detrás de otro Y que estés más cerca Más lejos Da igual Pero para ellos No da igual La segunda O tercera cosa Que según vos lo veáis Que me pasó en Inglaterra Es que Para conocer más gente Fuimos una amiga y yo Las dos éramos españolas A una residencia Donde habíamos quedado Con otros estudiantes Al llegar a la entrada De la residencia Había una mujer inglesa Que estaba desegurada Para entrar Teníamos que pulsar un botón Y ella Veía a quien iba a entrar Y entonces te daba El visto bueno Y podías pasar O no te dejaba pasar ¿Qué nos pasó? Que nosotras le dimos A llamar La mujer nos vio Nos dio el visto bueno Le dio a la puerta Para que empujáramos Y justo Cuando nosotras Íbamos a entrar Vino un chico Y hacía todo lo contrario A lo que había que hacer Para abrir la puerta O sea Si había que empujar El tío se empeñaba en tirar Claro La inglesa le dio al botón una vez Le dio otra vez Le dio otra vez Pero a la cuarta dijo Se acaba el botón Problema Mi amiga española Se puso como una furia Decirle Que queríamos entrar Teníamos derecho a entrar Y que nos abrieran la puerta Que era culpa del otro Que no pasáramos Se lió la maris morena Así que nunca me enfrenté Con un inglés Ni seáis rudos Ni seáis maleducados Porque eso lo llevan Como mi Adentro Está muy bien Pero ahí tuvimos un choque Fuertecillo El siguiente choque cultural Fue en Elovakia En concreto En Bratislava Yo fui allí De vacaciones Durante dos semanas Para ver a mi novio Que estaba allí Currando ¿Qué choque cultural Tuvimos aquí? Bueno pues como os he dicho antes En los choques culturales De Inglaterra Es muy habitual Pensar que italianos y españoles Somos como hermanos Iguales Así que cada vez Cada vez Que íbamos por la calle O sea era constante Si iba yo sola O si íbamos los dos Que alguien nos dijera Algo en italiano O nos gritaran Italiani Italiano Y no pasa nada ¿No? Pero quería comentarlo Como hecho de cultura Porque si era en plan A ver A lo mejor tengo los rasgos A lo mejor soy diferente a ti Es verdad Pero no sé Si vais gritándome por la calle No sé No sé Y últimos choques culturales Esto ya son En Croacia El sitio donde vivo En concreto En Zadar No se dice Zadar Se dice Zadar Zadar No sé cómo se dice Pero bueno Yo digo Zadar En mi pronunciación Española Y ya está Y se queda así El primer choque cultural Que tuve aquí Fue cuando fui El primer día A dar clase Tenía clase Con el primer curso Yo Novata de mí En otro país Llego con tal ilusión Del mundo Empiezo Me presento Lo primero que hice Fue obviamente Pues hacer una presentación Para empezar a hablar Y tal Y hubo un momento En el que tuve escribir Una cosa en la pizarra No recuerdo muy bien Que era Creo que era Alguna dinámica De juego O algo así De introducción ¿Qué pasó? Que había cosas escritas Así que yo dije Lo borro Obvio Al coger el borrador Y para borrarlo Al pasar el borrador Por la pizarra De repente Empezó a chorrear Un montón De agua Pero un montón Porque es que aquí Tienen la costumbre Por lo menos En esta universidad De humedecer Yo diría Bajo mi juicio Que bastante Los borradores Para que borren mejor La tiza Y no se quede Ninguna marca Lo cual está muy bien Pero claro Imaginad mi cara Cuando Paso el borrador Y eso empieza a chorrear A mi eso me pareció Rarísimo Mi alumno se quedaron Como en plan Es normal Y yo dije Pero esto que Una esponja del baño Además Era un borrador Así súper grande No sé No sé Eso fue la verdad Yo me acuerdo Salí de la clase Y yo me descojoraba Sola diciendo Pero bueno Pero si es que Eso parece a la esponja del baño Ahí con agua Chorreando Que está muy bien Yo aquí no quiero meterme con nadie Y el último chocicultural Del que os quiero hablar Que también está lleno De estereotipos Por doquier Es también De aquí de Croacia Mi novio y yo Queríamos ir a tomar algo Eran las primeras semanas Que estábamos aquí Fuimos a pasear Para conocer más la zona Y vimos un bar Total Que eran las En torno a las 12 Más o menos De la mañana Y joder En España A las 12 de la mañana Que tomamos una cervecita Tan a gusto Además un día soleado Septiembre Muy ricamente Todas que llegamos Nos sentamos Pedimos dos cervezas Y entonces todos los de lugar Nos miraban así El camarero Nos lo traen Sin más No es que nos va a decir ¿No? Obvio Que se me ha cortado He tenido que acceder la luz Porque no se ve nada Bueno ¿Dónde me he quedado? Pedimos dos cervezas El camarero no nos dijo nada Ni nada Pero yo me fijé en la otra mesa Y nadie estaba viendo cerveza Lo cual Bien No tienes que seguir el rebano Pero nadie Y es verdad Cuando las trajeron La gente como que esperase un poco No sé Total Que yo esto luego Lo comenté con mis alumnos En plan Es normal que No se beba cerveza Si no vi cerveza Fue casualidad Y para mi sorpresa Se llevaron las manos a la cabeza Diciéndome Que como habíamos pedido cerveza Y que aquí lo habitual Era beber alcohol Solo por la noche Así que Imaginad Dos españoles Bebiéndose una cervecita Muy rica al mediodía Y los colatas Con su cafecito Pues eso Choques culturales En fin No me enrollo más Porque se me va A ir todavía más la luz Y se me va a acabar La batería Y todas las cosas Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Yo me he divertido mucho Haciéndolo La verdad que los choques culturales Luego son muy buenas anécdotas Ay Se me va a acabar el tiempo Por mi parte nada más Si queréis dejadme en los comentarios Algún choques cultural Que hayáis tenido Algún estereotipo Que os haya dolido especialmente O alguna cosa curiosa Déjamelo en los comentarios Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video